La seguimos en un ratito, vamos ahora a cambiar de tema, porque vamos a hablar de otro caso en Formosa y se siguen sumando casos y denuncias abusivas. En este caso hablamos de un médico que justamente denunció su encierro abusivo por el aislamiento. ¿Qué pasó? Bueno, el fin de semana llegó la policía a su casa y realizaron un allanamiento. ¿Con qué excusa? La excusa era que este médico se había robado una toalla y un control remoto, así como lo están escuchando en casa. El allanamiento era para buscar esta toalla y el control remoto de uno de los hoteles en donde él estuvo aislado. Vamos a hablar con él, el nombre de este médico es Héctor López Cano, médico denunciante. Héctor, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, muchas gracias por atendernos, Héctor. Bueno, a ver, contanos vos primero cómo fueron los hechos. Vos trabajás en el Hospital Central. ¿Cuándo te aislaron por primera vez y por qué? Sí, efectivamente, trabajo en el Hospital Central en el servicio de urgencias y en el servicio de terapia intensiva de ese hospital. Después de 10 meses de iniciado la pandemia, que yo no podía ir a corriente desde el mes de marzo, pedí vacaciones para enero para poder ir a ver a mi familia, que no lo veía desde marzo. Me dieron 10 días de vacaciones y ya me pedían un hisopado para salir de la provincia de Formosa. Más otro hisopado para volver a la provincia de Formosa, que lo hice en Corrientes. Y otro hisopado al entrar a Formosa. O sea, tenía que ser un hisopado 48 horas antes de entrar a Formosa y el tercero lo hice en la ciudad de Formosa. Los tres hisopados fueron negativos. Entonces yo ahí ya consideraba que con eso es más que suficiente. Son tres hisopados negativos, pasaron los 15 días de supervivencia del virus. Entonces no correspondía el aislamiento más que somos personales esenciales. Pero el gobierno, el consejo del COVID consideraba que sí, que tenía que ser 15 días más de cuarentena. Y dos hisopados más. Y a partir de ahí fue lo que yo empecé a decir que eso era abusivo. Que era dilapidar recursos porque siendo personal esencial de un servicio de urgencias, terapia intensiva, y que nunca contraje la enfermedad durante toda esta pandemia, que me manden a un aislamiento no tenía una justificación científica. Claro. ¿Y a dónde te mandaron, Héctor? Y me daban a elegir a uno de esos centros de reclusión que están apareciendo ahí en la pantalla en este momento, en que estaban todos entreverados, adultos, niños, jóvenes de ambos sexos, comunidades aborígenes. Y eso, más que un centro de aislamiento, parecía un campo de concentración de Camboya, cuando existía la República de Camboya. Eran mamparas en el que era imposible el distanciamiento social, era imposible el aislamiento. Todos los espacios estaban compartidos, había muy pocos baños. Y yo que me cuidé tanto durante tanto tiempo, no quería contagiarme la enfermedad, entonces me dieron a elegir un hotel, pero a mi costa. O sea, lo pagabas vos. Exactamente. ¿Te puedo preguntar cuánto te costó por día? El primer hotel me costaba 2 mil pesos por día. En el que yo pedía salir porque era una pieza muy chica, que no tenía ventilación. La ventana estaba tapada con una chapa herrumbrada. Sí. Si salía a la puerta, el policía ya me volvía a hacer entrar. Y parecía que estaba en un calabozo. ¿Y cuánto tiempo estuviste en ese primer hotel? Una semana. Una semana, pagaste 2 mil pesos por día durante toda esa semana. Y de ahí, ¿te trasladaron a dónde? A otro hotel más lindo. Con más confortable. Pero previamente a esto, en ese hotel, como yo pedí el cambio y no me hacían caso por ser personal de salud, hice huelga de hambre. Hice 3 días de huelga de hambre, más la insistencia del cambio de hotel. Y ya cuestionar los 5 hisopados que me pedían y el periodo de aislamiento, eso hizo a que se enojara el poder. Claro. El poder de la provincia. Claro, claro. Entonces, Héctor, ¿en el otro hotel cuánto te cobraban? En el otro hotel, al final, no me quisieron cobrar. Ah, bien. No sé por qué me dijeron que el gobierno se hacía cargo. Al final yo pedí para pagar y no me quisieron cobrar. O sea que pagaste 14 mil pesos en el primer hotel, cuando estuviste los 7 días, y después te llevaron al otro. ¿Que estuviste cuánto tiempo en el otro hotel? Eh, 5 días más, pero ahí el hostigamiento policial ya era permanente. Ahí sí ya había violencia institucional, había actos de provocación a diario por parte del personal policial, porque por lo visto yo al pasar de un hotel al otro ya pasé con recomendaciones. Con la llegada del secretario de Derechos Humanos a la provincia, se empezaron a liberar los centros de detención forzada. El día miércoles a la noche, antes que él llegue. Y el día jueves, a mí me tocó en suerte por tarde, que me dieran la tan ansiada aislamiento domiciliario que yo pedía. Claro. Hacer la cuarentena domiciliaria, porque vivo solo en mi casa. O sea, podía hacerlo, en mi familia están corrientes. Claro, y aparte recordemos que hasta ese momento, o sea, en todo este tiempo vos nunca tuviste un hisopado positivo. Desde la aparición de la enfermedad hasta hoy, yo no tuve COVID, o sea, no tengo anticuerpos que hayan indicado que tuve COVID. No tengo un COVID actual y tengo 5 PCR negativos. O sea, por los cuidados que tuve en todo este tiempo, gracias a Dios no tuve la enfermedad. Y aún así pasaste 7 días en un hotel que pagaste 2 mil pesos por día, 5 días en otro hotel. Ahora te dieron el aislamiento domiciliario. ¿Y hace cuántos días que estás en tu domicilio? Bueno, como les decía, fue jueves a la noche que me llevaron. Bien. Y el domingo por la mañana, que acá en Formosa amaneció un día lluvioso, yo sentí que golpeaban las manos, veo el móvil policial y pensé que me iban a controlar a ver si realmente estaba cumpliendo el aislamiento domiciliario. Y salgo, los recibo ahí, mejor dicho, abro la ventana y los recibo muy alegremente, porque pensé que me iban a controlar y le dije, ah, me vienen a controlar. Y uno me contesta, no señor, le venimos a llenar la casa. ¿Con qué argumento, Héctor? Y eso fue lo que le dije, acá tenemos la orden de allanamiento, salga por favor, porque si no tenemos que romper el candado, romper la puerta y entrar a revisar todo. No, no, esperen, yo les colaboro, yo abro la puerta, si yo no tengo nada de lo que ustedes vienen a buscar, le digo, ¿y qué venimos a buscar? me pregunta el policía. Y le digo, sea lo que vengan a buscar, yo no lo tengo porque no tengo nada ajeno. Así que por eso les puedo colaborar. Eran tres móviles policiales, más o menos con 20 policías, con el uniforme de calle. O sea, ninguno tenía camisolín, ninguno tenía máscara facial, ninguno usaba guantes. Entonces yo lo que le ofrecí, que entraran tres policías, que le ponía un trapo de piso con lavandina y le abría todos los recintos que ellos quisieran. Claro, claro. ¿Te mostraron una orden judicial, Héctor? Me leyeron una orden de allanamiento, pero no me dejaron copia porque me dijeron que la copia yo le tenía que solicitar al juzgado, lo cual es un procedimiento antijurídico. Claro. Cualquier orden de allanamiento, la persona que abre la puerta recibe una copia de la orden de allanamiento. Por supuesto. Bueno, en este caso no sucedió así. Ni siquiera te dieron tiempo a poder llamar a un abogado o a tu abogado para ver, bueno, cómo actuar en una situación así. No, 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 no quisieron que llame a mi abogado, no me permitían usar el celular. Directamente me dijeron, cuando termine el procedimiento, usted llame a su abogado. Y si usa su celular, nosotros le secuestramos el celular. Entonces, cuando me preguntan si voy a firmar esa hoja que me leyeron, accedí a firmar. Sí. Y antes de firmarle pongo, no me entregaron copia de la orden de allanamiento y no me permiten llamar a mi abogado. Dejé sentado eso en esa hoja. Eso hizo enojar bastante al oficial de policía. Y bueno, empezaron el allanamiento. ¿Buscando qué? Sí, obviamente, buscando supuestamente un control remoto y una toalla, que supuestamente había faltantes en el hotel. Al momento del salir del hotel, yo le dejé todo en orden porque esperaba la realización. Es más, le pedí si iban a revisar la gente del hotel y me dijeron que no tienen la vestimenta adecuada para entrar a la habitación porque supuestamente yo estaba aislado. Y a forma de chiste le dije, pero entonces cierren este hotel porque no tienen las normas de bioseguridad para ustedes. Claro, claro. No tienen que estar trabajando ustedes así. Yo ya me voy y le digo, pero ustedes siguen. Y bueno, me dejaron dos horas y media en el hall del hotel, esperando, subían, bajaban. En ningún momento me dijeron que habían faltantes. Al otro día yo mando a buscar un cargador de celular que me había olvidado dentro del aposento y ahí le dicen que no dejé nada, que aparentemente hay faltantes. Sí. Y eso fue ya el día sábado y el domingo a la mañana temprano me llega toda la policía ahí en la casa. Veinte policías, tres móviles policiales buscando una toalla y un control remoto. Lo repito porque la verdad que no tiene ni pie ni cabeza esto que estamos hablando, Héctor. Pero a vos te pasó, entraron a tu casa, revisaron todo. ¿Y qué te dijeron? Me dijeron que, bueno, encontraron una toalla, que obviamente tengo varias toallas en mi casa, como en cualquier casa, y que una de las toallas coincidía, era similar, similar el término que usaron, era similar a la que ellos estaban buscando. Y el control remoto del aire acondicionado que tengo se salvó porque coincidía con el split, coincidía con el manual que tenía y tenía la misma marca que el split y porque tenía la boleta. O sea, tuviste que mostrar el manual, porque sos ordenado, Héctor, digo, porque cualquier otra casa quizá no está el manual, ¿no? Tuviste que mostrar el manual de tu aire acondicionado que coincidía con tu control remoto para que te crean que era tuyo. Sí, y a partir de ahí me piden la boleta de la toalla que tenía. Obviamente, uno no tiene la boleta de una toalla. Sí, claro, ¿quién va a tener la boleta de una toalla? Y le dije, qué sé yo de dónde compré y cuándo compró, ni me acuerdo cuándo compré esta toalla. Le dije, pero yo lo tengo hace mucho. Y incluso, bueno, se llevaron eso, se llevaron como evidencia supuestamente. Veinte policías que de los tres que tenían que haber entrado, entraron los veinte. Así ya le gozé sin ningún tipo de protección. No puedo creer. O sea, veinte policías para llevarse una toalla similar a una toalla que existía en el hotel. Héctor, vos, como nos decías hace un ratito, vos vivís solo, estabas solo. Sí, 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 sí. Y yo tengo como testigo la señora que me lavaba la ropa, y ella recuerda que esa toalla yo la tengo hace más de un año, me dijo ella. Claro. Yo no lo recordaba, ella sí lo recuerda perfectamente. Pero es increíble que tengamos que hablar de eso, sí. Sí, mi preocupación es que yo tengo cinco hisopados negativos. Sí. Tengo anticuerpos negativos, o sea, no contraje nunca la enfermedad. Mi pregunta es, esos veinte policías que entraron sin camisolín, sin máscara facial y sin guante, y que tocaron todo, ¿tienen todo ese hisopado negativo? Y la respuesta nadie me sabe decir. Claro, claro. O sea, dentro de un poco voy a tener que hacerme un hisopado de vuelta. Totalmente. Pero eso ya va a ser consecuencia del aislamiento. Buena pregunta. Bueno, lo que sí que al día de hoy, al día de hoy tengo una toalla menos. Claro. Una toalla menos y un flor de dolor de cabeza, digo, con todo esto que nos estás contando, ¿no? Desde el inicio de tu aislamiento, por querer ir a visitar a tu familia después de tantos meses de no verla. Ahora, ¿cuál es tu situación judicial a esta hora, Héctor, después de este allanamiento? ¿En qué quedó esto? Me abrieron una causa judicial por hurto. Y bueno, es una forma que tiene el poder de disciplinar a los que critican, independientemente del partido político que sean, ¿eh? Porque yo no tengo militancia política, pero sí hay una concejal que es del partido justicialista, del mismo signo del partido gobernante, y que también por criticar es muy perseguida, la concejal Gabriela Lemi. Claro. Habrán escuchado los pasos de ella. Sí, 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 hablamos con ella el día viernes. Sí, sí, hablamos con ella el día viernes. Exactamente. Una de las concejales que fue detenida. O sea, vos decís que esto es una respuesta a las críticas que vos tuviste al estar aislado tanto tiempo, a esa huelga de hambre, a tus quejas. Efectivamente, esto es un operativo político-policial en represalia y para desprestigiar mis críticas hacia los encierros abusivos. Efectivamente, porque científicamente nadie puede demostrar que el virus vive más allá de los 15 días y que los cinco hisopados sean efectivos. Y el hisopado corriente tiene el mismo validez que el formosa. Imagínate, Héctor, perdóname, imagínate si esto te lo pueden discutir, lo discuten a vos, que sos médico. Imagínate al resto de la gente que estuvo en los centros de aislamiento y que no tiene los conocimientos que vos tuviste. Ahora, yo estaba pensando, Héctor, vos trabajaste en el Hospital Central, desde el inicio de la pandemia estuviste ahí al frente de la batalla, trabajando. Recuerdo cuando comenzó todo esto que los aplaudíamos a las nueve de la noche. ¿Cómo te sentís ahora? Bueno, al personal de salud solamente afuera le aplaudían, dentro de las instituciones nunca, y eso no fue solo acá en Formosa, fue también en Buenos Aires, en provincia de Buenos Aires, en Córdoba, porque tenemos redes de WhatsApp entre los médicos y todos teníamos el mismo padecimiento. Al principio con los equipos de protección personal que después fueron apareciendo, pero en principio le imponían hacer la asistencia sin la protección. Yo lo que, otra de las cosas que criticaba acá en la provincia es que no solo el COVID es importante, o sea, hay otras cosas que también son importantes. El dengue, por ejemplo, la tuberculosis, la diabetes, la hipertensión y sobre todo la salud mental de las personas. Y acá nadie tuvo en cuenta que el encierro produce trastornos mentales. Y mientras yo hacía guardias, las consultas por ansiedad, por ataques de psicosis, todas esas cosas eran constantes. Antes teníamos uno o dos por guardia y acá aumentaban a 10, a 15. Ahí está, esa imagen que está saliendo ahora, esa es real. Esos fueron los centros de detención forzada para las personas que acá en la provincia lo llaman centro de aislamiento. No existe aislamiento ahí. Ahora, Héctor, vos tuviste esperanza cuando fue el Secretario de Derechos Humanos a hacer su visita allí en Formosa. ¿Creíste que eso podía llegar a cambiar algo? No, 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 no. Yo tenía una imagen en mi perfil de WhatsApp que recordaba la acción del padre contra los soldaditos del Regimiento 29, los chicos de 18 años cuando entraron a asesinarlos el 5 de octubre de 1975. Con eso yo ya no tenía ninguna esperanza en el Secretario de Derechos Humanos. Ninguna, ninguna. Él vino a avalar todo lo que hace el gobierno. Efectivamente, por eso, él no se entrevistó conmigo tampoco, siendo que yo ya estaba haciendo protesta, huelga de hambre y ya era público mi protesta. No, no se entrevistó. Pero ya le digo, no tenía esperanzas en él. Héctor, vos tenés a tu familia fuera de la provincia. ¿En algún momento pensaste en abandonar la provincia, en irte de Formosa, mudarte? Entre la primera y segunda semana, cuando yo insistía en el cambio de hotel, le mandé un mensaje al director, le dije, yo abandono el hotel, abandono la provincia, porque ese derecho me asistía, ese es uno de los pocos derechos que te asistían a dejar la provincia en el momento que uno quería. Y le dije, ¿cómo es el tema para que me escolten hasta los límites de la provincia? Que yo no voy de la provincia. Y ahí me cambiaron de hotel. Ahora mi familia es la que me pide que abandone la provincia. Claro. ¿Y sos formoseño de nacimiento? ¿Hace cuánto tiempo que vivís en Formosa, Héctor? Yo nací en la provincia de Formosa, me crié hasta los 17 años que fui a estudiar a Corrientes. Después sí, volví, trabajé un tiempo en Paraguay. Y sí, acá en la ciudad de Formosa hace más o menos 13, 14 años de vuelta. Claro. Pensá que aún así pensaste en dejar la provincia, ¿no? Con el dolor que esto te debe generar. Héctor, ¿en algún momento temiste por tu vida? ¿Tenés miedo en este momento por tu vida? Yo creo que mi vida sí está en peligro permanentemente. Pero no hay forma de evitar eso. Tienen todos los servicios a su favor. Incluso había otro médico conocido acá que en un tiempo hacía oposición y apareció suicidado también en su oficina. Lo encontraron tres días después. O sea, sí, si mi vida corre peligro, sí. Por eso es que mi familia está desesperada y me pide que abandone la provincia. Claro. Héctor, la verdad que es terrible, lamentable tu historia. Sos muy valiente de poder contarla y compartirla aquí con nosotros y hacerla pública. Así que te agradecemos muchísimo por este contacto. El agradecido soy yo porque la mejor manera de protegerme es a través de usted, a través de los medios. Si esto se visibiliza, bueno, puede poner un freno a cualquier intentona como la payasada que hicieron el domingo. Porque yo creo que eso es el principio. Voy a tener más cosas de esas. Estoy viendo en el futuro que me van a preparar otras cosas. Fíjese como, por ejemplo, ayer a las 19 terminaba mi cuarentena. Y el alta médica me dieron hoy a las 11 de la mañana. O sea, varias horas después. Claro, la extendieron, la extendieron. Bueno, esperemos que esto realmente termine acá y de aquí en adelante esperemos que empiece a mejorar. Cualquier cosa estamos aquí en contacto. Héctor, muchísimas gracias. Buenas tardes para vos. Dale, gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta allí, Héctor López Cano, médico.